¡Hola, buenos días! Nakamasueli, el quinto emperador, y hoy os traigo un boletín informativo de One Piece, llamémoslo así. ¿Cómo está Nakamasueli, el patio de las noticias? Madre mía, ¿cómo está el patio de One Piece? ¿Cómo está el Shinsekai? Saliendo un poquito de la serie, pero que bueno, que puede rozar un poco los sucesos canónicos, ¿de acuerdo? Y es que ayer, mis queridos Nakamasuelis, salió el segundo tráiler y el más revelador hasta la fecha, en general de las noticias, de trailers, de teasers, de absolutamente todo, el tráiler que salió ayer es lo que más información revela hasta la fecha de One Piece Film Red. Y bueno, realmente tampoco es que haya habido una santa barbaridad de información que sepamos de qué va a ir la película, pero sí que se nos han dado unos sucesos que realmente debatiremos en este vídeo, porque ya sabemos que las películas no suelen ser canónicas, los personajes que salen en las películas sí suelen serlo, entonces es un poco locura todo. Pero Nakamas, antes de empezar con el vídeo, me encantaría pediros, como siempre, que os suscribáis al canal, que sé que muchos de vosotros veis los vídeos frecuentemente y no estáis suscritos, Nakamas, y entiendo que no os guste suscribiros, que no seáis de la cultura de darle al sub y ya está, pero de verdad, Nakamas, que no sabéis lo que apoyáis al Tito Quinto y a cualquier youtuber en general, que soláis ver su contenido dándole al botón de suscripción. Así que, si no os importan, Nakamas, me encantaría que vayáis ahí abajo, dediquéis dos segunditos a dar el botón de suscripción y apañado. Bien, empecemos con la información que has ido revelando, primero, no en este tráiler como tal, sino días previos al tráiler, uno al día, iban revelando los diseños de los Mugiwaras para esta película, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ir viendo poco a poco algunos de ellos, ¿vale? Vemos, en general, estos son los diseños de batalla, ¿de acuerdo? Al principio no se presentarán con estos diseños y luego, según vaya tornándose la situación, pues, por lo visto, tomarán estos outfits. Vemos que son un rollo bastante macarrilla relacionado con la música, que seguramente es lo que gire en torno a la película totalmente, y, por otro lado, bueno, pues eso, un tono como más tirando a metalero, ¿no? Con chupas de cuero, pelos así un poco macarras y demás, algunas cadenas. A mí, en lo personal, he de decir que el diseño de Brook y el de Frankie son los que más me molan, me parecen bastante cañeros. Ya tenemos un poco de información de en lo que va a consistir esta película, Nakamas. Aquí tenemos un poco la que va a ser, aparentemente, una de las mayores protagonistas. A día de hoy desconocemos si a modo de antagonista, de enemiga, si de aliada de los Mugiwaras o qué, pero os presentamos, Nakamas, a Uta. La historia, básicamente, pues será un suceso en una isla donde se celebra una especie de concierto de esta cantante, de Uta. Y, bueno, pues los Mugiwara, otra clase de piratas, por lo visto también marines y fans en general, pues de todo el mundo de One Piece, ¿vale? De la música, irán ahí a ver el concierto de la famosa cantante Uta, la cual tiene una gran revelación, Nakamas, que es, pues, la razón del título, lo que me impulsó a hacer este vídeo y, sobre todo, lo que ha causado bastante revuelo en Twitter y en la comunidad en general de One Piece, y es que se revela que Uta, Nakamas, es la hija de Sans, del pelirrojo, de nuestro querido Yongo, del que inició toda la aventura de Luffy, ese mismo. Claro, aquí, a ver, se revela que es la hija y, pues, como que se marca un poco un Yershot, ¿no? Un Monkey the Dragon, ¿vale? O sea, que abandona a su hijo, que le manda a tomar por culo. Claro, aquí, a ver, hay un huevo de cosas que comentar y que debatir, ¿no? Por un lado, es canónico que la hija de Sans, o sea, que Sans tenga una hija, porque que salga en la peli no quiere decir que sea canónico, no sé qué, a ver, es un tema espinoso, ¿no? Porque las películas no suelen ser canónicas normalmente, pero, como he mencionado al principio, los personajes en cuestión sí que suelen serlo y, en lo personal, se me haría muy extraño que para una película pongan a Sans una hija y que luego, de repente, durante la historia, no haya tenido esa hija. O sea, sería como una fumada un poco extraña, ¿de acuerdo? Otra cosa es que salga en la serie. Yo no creo que en el manga vaya a salir Uta. Sin embargo, el hecho de que tenga esa hija, yo creo que no va a afectar a la historia del personaje del manga y yo creo que, por lo menos, hasta que Oda diga lo contrario o lo confirme, yo considero que deberíamos considerar canónico que Sans tenga una hija, a pesar de que las películas no sean canon, los personajes sí. Entonces, es un poco espinoso el tema. Esto al final entra a criterio de cada uno y ya os digo que yo creo que el hecho de que Sans tenga una hija o no, no va a cambiar el personaje de Sans. Luego también está el debate de si es una hija adoptiva, es decir, que en algún momento de la serie, pues, como Belmer hizo con Nami y con Nojiko, por ejemplo, ¿no? Pues que le salgó de X situación, la adoptaron como hija y fuera. Vale, eso sinceramente me las doy a tres cojones. Que sea la hija biológica o que sea la hija adoptiva, me las doy a tres cojones. Lo importante es que es la hija, ya está. Luego hay un tema que me parece muy interesante y es el nombre de este personaje en cuestión, ¿de acuerdo? Y un poco su función. Por lo visto, ella es cantante y casi seguro que será usuaria de alguna akuma no me relacionada con la música. Ya sea algo con los pentagramas, con los sonidos, como Apu es capaz de hacer algo del estilo, cualquier movida relacionada con la música. Pero yo creo que está lo interesante es en el nombre de este personaje, que se llama Uta, que significa cantar o canción en japonés, ¿vale? Y claro, a ver, se puede hilar sin ningún problema y de hecho puede ser que sea solamente eso, al suceso de que va a ser pues como cantante la protagonista de la película y demás, ¿vale? Pero es que también me hace pensar ya un poco tirando a lo canónico, ¿de acuerdo? Que Sanks es uno de los piratas más cercanos al One Piece, a la historia de verdad. Aunque Sanks no llegase a pisar Laugh Tale, por lo menos con Roger, seguro que conoce la historia del siglo vacío, seguro que sabe la importancia del saque de Binks, seguro que sabe muchas cosas que otros piratas, incluso Yonkous, no saben. Entonces a mí, que ya sabéis que yo soy muy fan del saque de Binks y que soy muy partidario, de que tal vez el One Piece como tal no lo sea, pero de una parte importante del One Piece o altamente relacionado con él, sí que es el saque de Binks. Entonces, que la hija de Sanks, repito, uno de los piratas más cercanos al One Piece, se llame Uta, se llame canción, se llame cantar, pues la verdad que me da que pensar bastante, Nakamas. Ya os digo que puede ser que solamente sea porque ella es cantante, tendrá algún poder de Akuma no Mi, de la música y tal, y fuera, y el concierto y la peli, y la toma por culo, pero no está de más tener esa vía abierta. Y por último, respecto a mi opinión de lo que pienso yo de la película, es decir, si para mí promete o no promete, para mí, por lo menos hasta la fecha, y por lo poco visto en el tráiler, que por cierto, soy gilipollas, no os lo he mencionado, pero en la descripción os dejaré el enlace al tráiler para que lo veáis, ¿de acuerdo? Que se me va la olla. Por lo poquísimo visto en el tráiler, luego obviamente habrá muchos sucesos desconocidos, ¿no? O sea, que nos sorprenderán plot twists dentro de la propia película y demás, pero por lo poco visto hasta ahora, a mí me pinta a que va a ser una película bastante mediocre. Y es cierto que en ese mismo tráiler vemos a personajes relativamente importantes en la serie, como al propio Akainu, vemos a Bartolomé también por ahí, me parece recordar que vimos a Kobe y a el Mepo también. O sea, vemos que va a ser una película, pues un poco como del estilo Stampede y demás, ¿no? Que va a haber presencia de gran parte de las entidades poderosas de One Piece, piratas, marines, tal vez revolucionarios, el gobierno mundial seguro que mete un poquito el morro también. Eso está claro, ¿vale? Y John Coates desde luego, pero el simple hecho de que se llama FilmRed y Sanks va a estar de por medio. Está claro, pero para mí va a ser una película, por lo muy poco que hemos visto hasta ahora, ojalá cambie de opinión con el tiempo, bastante mediocre en el sentido de que va a parecer, yo creo que va a ser una peli más del montón, no va a ser un Stampede, que me pareció bastante buena respecto a fanservice, es decir, te junta a todos los fuertes y a enfrentarse a un megafuerte. No es historia, no es trama, pero es un peliculón que te cagas por todos los lados, es una animación de la hostia. Lo mismo con Strong World, con FilmZ, es decir, películas pues que realmente fueron muy emocionantes para la trama, aunque no sean canónicas del todo. Sin embargo, esta, por lo poco que hemos visto, no me parece que vaya a haber nada especial y me parece que han puesto a Sanks un poco a modo de reclamo comercial, ¿de acuerdo? Es decir, como que realmente Sanks no va a ser un protagonista intenso de la película, sí que habrá mucha mención a Sanks, la protagonista, antagonista, lo que vaya a ser Uta, es hija de Sanks, hemos visto que Luffy menciona al propio Sanks en la película, en el tráiler, vale, sí, habrá presencia de Sanks y no descarto que aparezca en la propia película, pero no creo yo que vaya a ser un personaje activo, no creo que vaya a haber grandes revelaciones para la trama canónica, ni nada del estilo, me parece eso, que Sanks lo ha metido, pues como suelen meter a Kainu, y que en este caso también lo meten, a Sabo suelen meterlo, este tipo de personajes a modo de reclamo comercial, pero que realmente no aporta nada especial a la película. Ya os digo, es la primera sensación que me ha dado al ver lo poco del tráiler, que tampoco hemos visto una animación espectacular, es más, para mí la animación de Wano incluso supera a lo poco que hemos visto de la película, aún así, obviamente, Nakamas, voy a ir al cine, voy a disfrutarla como un niño, la veremos, ahora habrá una review de esa película y obviamente la disfrutaré, está claro, es One Piece y sinceramente, o sea, a mí con One Piece muy mal hay que hacerlo para no contentarme. Y estoy seguro que a vosotros más o menos, pues más de lo mismo realmente, al final la película sabemos para lo que es, es para disfrutar un momento, para que ellos saquen su pasta, su dinero y a tomar por culo, y nosotros disfrutemos y dejamos nuestros dineros en esa película. Así que lo dicho, Nakamas, iremos viendo a ver qué tal, yo de momento pues expectativas altas no tengo, pero hype en cierta manera sí que tengo, al final todo lo que sea rozar a Sanks, Nakamas, está claro que genera hype. Por lo demás, hasta aquí llegaría este vídeo informativo y con un poquito de opinión y teoría, Nakamasuelis, espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? Si hay información potente, seguiré subiendo vídeos, ya veis que no suelo actualizar mucho la situación porque tampoco son noticias especialmente reveladoras las que se dan en la película, hasta este caso donde, bueno, hija de Sanks, outfits de los Mugiwara, pues bueno, cositas interesantes. En este caso creo que sí que era necesario hacer un vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, nos vemos esta noche, Nakamas, en el YouTube morado, con un directito hablando, cómo no, de esta gran obra. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo.